¿Por qué me miras de esa manera? ¿No le gusta como visto? ¿Le parece mal mis tatuajes? Ya sé, mi imagen es muy agresiva. ¿O cree que tengo demasiados años para todo lo que llevo puesto? A ver, ¿usted se ha puesto a meditar por qué actúa de esa manera? ¿Usted se ha preguntado por qué es egoísta, envidioso, frustrado? ¿Usted sabe por qué no es feliz? ¿No? Pues yo sí. Yo sé por qué soy de esta manera, por qué me he visto así. ¿Y seré sincera? Porque no tengo nada que perder. Nací desnuda y ya ves. Aborrezco el horrible miedo que llevamos con nosotros a todos lados. Miedo a que te rechacen. A que rechacen tus gustos, tus relaciones, tus amistades. Que tengas que escuchar a tus espaldas. Estar con rara. Yo creo que tienes pasida con tantos tatuajes. Tienes que estar loca con tantos collares. Tienes que no te permitan estar en la recepción de un edificio militar solamente por tu manera de vestir. Que hasta la propia familia no te acepten. Que se avergüencen de ti. Y tantas estupideces más. ¿Crees que sea justo? No. Claro que no. Pero me sigues mirando como un bicho raro. A mí nada de esto me interesa. Nada me importa. Soy como quiero ser. Soy como lo siento. Y defiendo siempre de mis pensamientos. Nunca renuncio ni renunciaré a mis ideas. Es que solo podemos ser felices cuando en realidad somos sinceros con nosotros mismos. Y sé que no estoy equivocada. Porque la vida se enfrenta mirándole a los ojos. Y aceptando que los seres humanos somos iguales y también diferentes. Pero esa es una teoría que está en una dimensión superior para ser interpretada y aceptada por la tolerancia inteligente de algunos de la raza humana. Me preocupa el dolor que les acompaña desde que salen por la puerta de cada una de sus casas. Convertidas en escondites, cuevas, fortalezas, prisión con rejas como los parques de la ciudad. Sé que me están marginando con preocupaciones que me cocinan las neuronas. Sandados, guardianes, perros que me acechan a mí y a mis iguales. Pero mi mente, mis ideas, mis principios son libres. Libres como yo. Cimarrona, mujer libre sin cadena. Mucho tiempo, mucho down, mucha fuerza. Mucha métrica con flow. Mucha bomba de los pies a la cabeza. Mucha lírica con flow. Latinoamericana estoy aquí. Lista que comience el show. Mucha bomba de los pies a la cabeza. Mucha lírica con flow. Flow, flow. Flow. Flow.